¡Ahhh! Dos votos ¡Fuerte! ¿Cómo dice? Hay momentos que quisiera Placer pero creo que estés mejor No me estés mejor Fuiste la única persona, con la que ponías de lo mejor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que es cierto que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me daba con todos esos besos que me regalaste Porque creo que es cierto que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Ya acabó todo ese tiempo tan bonito ¡Arriba, justo! Junto a mí Junto a mí Pero en mí Pero en mí Pero en mí Por todo su vida Siempre dan sus telos Y ahora es amor Y ahora es amor Ya acabó Todo este tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Fuerte, fuerte Junto a mí Y ahora es amor Y ahora es amor Vuelvo tiempo tan bonito Sin importar Este tiempo tan bonito Yo no te necesito No te necesito Que ya no te necesito Ya acabó Todo este tiempo tan bonito Ya acabó Todo este tiempo tan bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!